...entre la Universidad del Valle y la Gobernación a través de su entidad Indervalle, que tiene como propósito cooperar entre las dos entidades y en particular y de forma muy específica es la base para el trabajo mancomunado que vamos a desarrollar para el ingreso por condiciones de excepción o de afirmación positiva de los deportistas de alto rendimiento de nuestra región, Valle Oro Puro, que a partir de lo que aprobó el Consejo Superior, el académico y este convenio van a tener acceso a la Universidad del Valle, competir entre ellos, no van a competir contra otros y va a garantizar flexibilidad para que los deportistas de alto rendimiento puedan estudiar y al mismo tiempo avanzar en sus estudios. Vamos a trabajar muy mancomunadamente desde la Universidad del Valle con Indervalle para que le hagamos seguimiento, para que hagamos adecuadamente el proceso de admisión. Yo aspiro a que entre 60 y 80 deportistas el año entrante puedan ingresar como estudiantes, que los podamos graduar, que les demos el acompañamiento, que tengamos la flexibilidad incluso, Carlos Felipe, para que entrenadores puedan ser profesores ahora cátedra. Les damos el título honorífico ahora cátedra para que los acompañen en los viajes y se haga un esfuerzo muy aplicado de acompañar al deportista sin que el deportista se tenga que retirar del deporte para hacer los estudios. La gobernadora me contaba que cuando yo estaba en Coldeportes era el lío, los estudiantes, uno o es estudiante o es deportista. Aquí es estudiante y es deportista y vamos a trabajar flexiblemente para que eso se desarrolle a cabalidad. Y le agradezco a la gobernadora, a Carlos Felipe, el que hayan tenido la voluntad de trabajar con Univalle y en dar ejemplo a nivel nacional, gobernadora. Muchas gracias.